Hay jefes y jefes. Hoy te quiero proponer prácticamente un concurso de preguntas y respuestas para que puedas evaluar cuál es tu jefe. Por lo general el jefe es la persona que da órdenes, que indica cómo se tienen que hacer las cosas. No necesariamente está muy bien visto dentro de la organización porque usualmente lo ponen desde arriba, como que lo nombran desde arriba. En cambio un líder es una persona que tiene otras cualidades. Incluso te diría que ni siquiera necesita tener un cargo en una tarjeta personal para ser un líder en su campo. El líder se empodera a través de sus compañeros, del respeto que le tienen los demás y desde ahí va construyendo este espíritu de liderazgo. Entonces hay líderes que saben conducir muy bien sus equipos y también hay jefes que tal vez no lo puedan hacer tan bien o se quedaron en tiempos muy antiguos. En las organizaciones de hoy se trata de hablar más de líderes. La persona que contiene, que acompaña, que ayuda a los demás a proyectar su mejor hacer dentro del trabajo cotidiano. Esa persona que sostiene en los momentos difíciles y que también trabaja codo a codo y cercano con las personas. Pero aún en estos rasgos de liderazgo hay muchas consideraciones y te diría que muchos de ellos los podríamos llamar directamente jefes en vez de líderes. Hoy te pregunto ¿cuál es tu jefe? Y te voy a presentar siete modelos que te van a resultar muy claros, casi como una descripción dibujada, como una caricatura de estos roles directivos dentro de las empresas. Y te voy a comentar algunos aspectos para que puedas aprender a trabajar mejor mano a mano con ellos y no frustrarte en el intento. ¿Vamos? El primero tiene que ver con un estilo de liderazgo que se llama burocrático. Son las personas que siguen procedimientos y normas y te diría que por fuera de eso no hay mucho más que puedas hacer. Si no te adaptás a ese modelo posiblemente quedes afuera o te lleves muy mal con tu jefe. Este liderazgo burocrático es el que usualmente nosotros asociamos con los organismos públicos, por ejemplo, donde las personas no se sienten especialmente motivadas para innovar, para desarrollar creativamente sus tareas. Y a este líder le molesta muchísimo precisamente ese tipo de personalidades. Las personas creativas, las personas inquietas por naturaleza. Se pueden frustrar muy rápido también si dan con esta primera característica de un líder burocrático. ¿Qué podrías hacer desde tu lugar si tu jefe fuese un líder burocrático? Lo primero es generar una conversación con tu jefe para ver si hay algo que se pueda flexibilizar. Lo segundo es ofrecerte para esos proyectos especiales que tal vez sucedan una o dos veces al año y que nadie los quiere tomar porque están todos tan acostumbrados a la chatura de la burocracia que nadie quiere asumir esos compromisos. Y ahí estaría tu lugar si querés salir de esa chatura burocrática de la que estamos hablando. Segundo estilo de liderazgo, un liderazgo autocrático. Es el típico que dice, acá mando yo y se hace lo que yo digo. ¿Conocés personas así? Ya estoy viendo las sonrisas del otro lado y dicen, sí, mi jefe es de estas características. Es la persona a la que no se lo puede contradecir. Esta persona quiere que los empleados le cumplan sus órdenes. Los trata básicamente como unos subordinados. Los tiene mirándolos como desde arriba, debajo suyo. Tercer estilo de liderazgo es el liderazgo participativo. Donde se escucha, se participa, se comentan los temas y al líder le gusta estar cerca de las personas. En este estilo de liderazgo, que es un estilo virtuoso, que está creciendo cada vez más en las empresas con las que trabajo, en mi carácter de coach ejecutivo, con empresas, con equipos en distintos lugares del mundo, veo cada vez más esta tendencia a un liderazgo participativo. Donde hay una mayor apertura a escuchar las voces, a opinar. Y aquí te recomiendo que seas vos el propio generador de esos espacios, si es que tu empresa o tu equipo no lo están haciendo. Cuarto tipo de liderazgo, el carismático. El líder carismático es esa persona que tiene como luz propia una intensidad, una motivación intrínseca, optimismo, energía, que de alguna manera es hasta un poco avasallador, te lleva un poco por delante. Es un muy buen estilo de liderazgo cuando se necesitan conseguir objetivos en muy corto plazo, porque estas personas saben cómo hacerlo, saben cómo movilizar a las demás personas. Ahora, el gran problema del liderazgo carismático es que está muy centrado en la persona. Y si la persona es un poquito egocéntrica, te diría que ahí vamos a tener un problema el día que la persona se vaya. Porque al tener esta característica, no transfiere esas habilidades de liderazgo al resto del equipo. Lo que se espera de un líder en general, no es solamente que guíe a las personas, los acompañe, los eleve y los contenga como te conté al principio, sino de alguna manera que en esos hombros de gigantes que se constituyen estas personas que están encabezando equipos de trabajo, puedan también pasar, delegar, compartir algunas de esas habilidades de liderazgo con el resto de los miembros del equipo. El problema es que en el liderazgo carismático esto por lo general no sucede, porque la persona está muy enfocada en todo lo que sucede alrededor de ella, es muy consciente de su imagen, de lo que proyecta. Y el tema es que cuando esta persona se va de la organización o lo cambian de lugar dentro de la empresa, por lo general el equipo se desinfla. Entonces, ¿qué podrías aprender en la convivencia con un líder carismático? Yo te diría que te enfoques en los aspectos positivos que tiene este tipo de liderazgo, como por ejemplo su motivación, su energía, su forma de hacer que las cosas sucedan. Hay mucho para aprender desde este costado con estas personas. El quinto tipo de liderazgo es el transaccional. Quiere decir que se basa en un principio casi de obediencia porque va a haber una retribución. O sea, yo voy a hacer algo porque la empresa, por ejemplo, me va a pagar. O voy a trabajar fuera de hora porque después van a venir las horas extras. Esto por supuesto que genera como ciertos círculos viciosos y los líderes que están todo el tiempo funcionando en esta dinámica difícilmente logren sacar lo mejor de cada uno de los colaboradores. Ahora, si estás trabajando con un líder de estilo transaccional, yo te diría que hagas también tu aporte de valor y que esa persona sepa que no solamente trabajas por lo transaccional, que tenés buenas ideas, que podés llevarlas a la acción y que si viene una recompensa, mucho mejor. El sexo estilo se llama liderazgo natural y es cuando encontramos a una persona líder en su campo, líder de equipo, que es un gran agente de cambio. ¿Qué significa este concepto de ser un gran agente de cambio? Es la persona que impacta de una manera en las personas, en la organización y en los resultados donde se produce algo transformador con cada idea que presenta, con cada cosa que toca, con cada diseño estratégico que lleva adelante. Y aquí sí hay muchísimo para aprender de estas personas. Primero porque los líderes son los grandes agentes de cambio. Quiere decir que si el líder no cambia la empresa o el equipo, tampoco va a cambiar. Por eso que cuando trabajo en empresas y organizaciones, haciendo formación de líderes y liderazgo para equipos, me enfoco mucho en el valor del agente de cambio. El agente de cambio es el líder, pero también son todos los colaboradores y trabajadores que están formando parte de un equipo. No importa el lugar que ocupes en la organización o dentro del organigrama, vos también podés ser un agente de cambio. Y el séptimo punto de los estilos de líderes, ¿cuál es tu jefe? Te estoy preguntando en el día de hoy, tiene que ver con el liderazgo transformacional o liderazgo consciente. Desde mi perspectiva, también observo, sobre todo en unos 18 países en los que trabajo habitualmente, un crecimiento de esta tendencia de líderes más enfocados e interesados en las personas en sí, en el ser de las personas, además del hacer y conseguir los resultados. Esto significa que son personas que tienen una inteligencia emocional muy desarrollada, algunos han hecho un gran camino de autoconocimiento, por eso pueden liderar desde un lugar diferente. Sus conversaciones son ricas, les encanta estar con las personas, les encanta compartir sus experiencias y nutrirse de las experiencias de otro. Quiere decir que este liderazgo consciente o liderazgo transformacional es de ida y vuelta. Es como que tiende puentes permanentemente entre la persona que lidera el equipo y los colaboradores para que todos nos nutramos mutuamente. Es altamente virtuoso este tipo de liderazgo sin olvidar los resultados que necesitamos obtener en lo concreto a través del trabajo que hacemos. Muy bien, amigos y amigas, hoy hablamos sobre cuál es tu jefe a través de siete estilos de liderazgo, que son los siete estilos más frecuentes que he visto en empresas con las que tengo la oportunidad de trabajar en distintos países en mi rol como coach ejecutivo y trabajando en formación de líderes y de equipos. Espero que te hayas podido identificar con algunos, seguramente sí. Vas a encontrar mucho más material sobre esto en mis libros que están disponibles en Amazon.com. Tengo muchas obras escritas, tanto en formato digital como e-books y libros en papel que te los envían a todos los países del mundo. También en este canal de YouTube, al que te invito a suscribirte, vas a encontrar otros videos donde abordo desde otros costados el tema de la gestión emocional de los líderes, la comunicación en los equipos de trabajo, que es un aspecto fundamental para desarrollar equipos mucho más sólidos, fuertes, consistentes a lo largo del tiempo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en este nuevo video. Te invito a visitar mi web que es danielcolombo.com y las redes sociales. Aquí en los comentarios del video están todos los datos. Y también a participar, a comentar qué te pareció este video, a enviar tus opiniones, tus sugerencias, tus preguntas. Y con mucho gusto, en forma personal, te voy a estar respondiendo. Nos vemos pronto en otro video en mi canal de YouTube. Soy Daniel Colombo y aquí vas a encontrar siempre temas de coaching, motivación, liderazgo, pero sobre todas las cosas, cómo estar mejor cada día.